¿En qué consiste la donación que recibió hoy el comedor y la fundación de Margarita Barrientos? Bueno, esto fue un allanamiento donde en un taller clandestino se procede a secuestrar todas las máquinas que ustedes vieron por televisión, consistente en 13 máquinas de coser y elementos de ropa en proceso, las cuales por orden del juzgado, como la causa ya fue determinada, el doctora Ostri ordenó la donación al comedor de Margarita Barrientos. La verdad que estamos muy agradecidos, nosotros tenemos un taller de costura donde trabajamos todos los días haciendo ropa para chicos y sobre todo para vender, vio que eso lo vendemos en distintas ferias, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos totalmente gratis y eso es lo que vendemos porque la verdad que necesitamos generar trabajo y fondo también, ¿no? Y bueno, esas máquinas vienen de maravilla, claro, para ampliar nuestro taller de costura, ¿no? ¿Cómo funciona el taller que ustedes tienen aquí en tu fundación? Conseguimos telas de donaciones, que hay muchas empresas que nos donan textiles, sobre todo que nos donan tela y nosotros hacemos ropa, hacemos ropa y enseñamos a coser a las chicas y también lo que nosotros hacemos es darles talleres y después regalarles una máquina para que ellas sigan haciendo el emprendimiento en la casa, ¿no? La posibilidad de formar entonces una fuente laboral. Exacto, esa es la idea, siempre yo digo que la gente tiene que trabajar.